¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, tenemos hoy el anuncio de una bomba nuclear que va a acabar con todo el mundo en Fortnite Y sí, no, no es clickbait, es directamente lo que se ha filtrado de este último parche 9.3 en el día de hoy Pero hay muchísimo más aparte de esto, y es que hoy también os voy a enseñar una escopeta completamente nueva Que se va a introducir en el juego y que muy probablemente cambie la forma en la que jugamos Porque recordad que a día de hoy la escopeta de combate es automática hasta cierto punto Mete poquito daño y da un poco de reparo usarla pues porque el puntito del medio es muy chico, ¿vale? Pero debo de decir que esta nueva escopeta pinta bastante guapa, ¿vale? Dicho esto gente, os lo voy a enseñar todo, voy a aprovechar para iniciar el modo creativo Porque también os voy a enseñar una cosita nueva que han metido del modo de juego Prop Hunt Que todavía no está disponible, ¿vale? Pero no os rayéis porque lo terminarán metiendo Y solamente a día de hoy se puede jugar en modo creativo Pero aún así tampoco es que sea del todo, del todo necesario, ¿vale? Dicho esto gente, os voy a dejar con el audio de lo que viene siendo la nueva bomba nuclear de Fortnite Y cuando digo nuclear es que es grande Tan grande que muy probablemente termine reventando el mapa y pertenezca a un evento No quiere decir que se vaya a meter la semana que viene No quiere decir que lo vayamos a ver antes de la temporada 10 Pero lo que sí que quiere dejar claro Epic Game Es que esta maravilla la van a meter Y o bien se usará en un evento o no lo sé, bro Pero me callo, voy a hacer por aquí unas cuantas cositas para que no os aburráis Y os dejo de fondo el sonido de la bomba nuclear Disfrutadlo gente, disfrutadlo, no tiene desperdicio Disfrutadlo, no tiene desperdicio Disfrutadlo todo el mundo Sin embargo, la mejor celina deberá subir 全 Gracias por ver el video. 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 Mejor no estar relacionado 100% con esta nueva bomba y la nuclear, porque repito que ese audio es demasiado importante y demasiado serio como para que sea un ítem, que tú lo arrojes y ya está. Pero que sin embargo se han encontrado estos archivos. Desconozco, repito, si este archivo va a estar directamente relacionado a lo otro o va a ser independiente. Y es que esta es la nueva granada, ¿de acuerdo? Se ha filtrado un nuevo video en el cual esta granada, este misil, se ve un poquito en acción, ¿de acuerdo? Y es que parece ser que esta imagen se transforma en este video filtrado por estos chavales que están aquí y básicamente ese nuevo misil, como veis, es en principio como un poco redireccionado, como que tú eliges un poco hacia donde va y que luego por otra parte pues es como que hace una movida rara. Si os dais cuenta hay una cosita pequeñita en el aire y es como que termina impactando contra ello. No se sabe muy bien cómo funciona el tema, ahí está la cosita pequeñita y ahí estaría el misil llegando a él, ¿vale? Dicho esto, gente, por parte de la bombita tenemos ya el audio y tenemos las imágenes, ¿no? Y también os he comentado algo sobre una nueva escopeta que viene principalmente a reventar el juego. Pero antes de hablar de la escopeta, gente, esto que tenemos aquí es el arma de Prop Hunt, la caza del objeto de la prop, por así decirlo, ¿de acuerdo? Como veis, simplemente funciona una pistolita de rayo, tú disparas, no todo se puede seleccionar, pero la mayoría de cositas sí y simplemente te transformas en ella. Esto es para jugar al escondite con tus amigos, ¿vale? Repito, todavía el modo de juego no está en el Fortnite normal, sino que está en el creativo y con un código especial. Desconozco si esto va a venir al Fortnite normal, pero seguramente sí, ¿de acuerdo? Y ya está, gente, que os lo paséis muy bien aquí jugando con los amigos, ¿de acuerdo? Dicho esto, gente, ahora ya sí vamos a hablar de las escopetas estas nuevas que como bien alguna persona se dio cuenta en la imagen de temporada, de esta temporada número 9 de Fortnite, se vio, ¿de acuerdo? Y pareció una escopeta de estas gordas, tochas, pesadas, pero automática, hasta cierto punto. ¿Por qué? Pues porque como os estáis dando cuenta aquí, este bicho tiene, y sí, digo bicho porque tiene pinta de que va a reventar un montón, ¿vale? Tiene un cargador de tambor. Si lo asemejáis al subfusil de tambor, lo que saquéis en conclusión es que es la típica escopeta con 12 balas, por ejemplo, por decir un número, a lo mejor son 5, yo que sé, que dispara medianamente, automáticamente. En contraposición a la de combate, significa que la de combate dispara así, es cierto, es semi-automática, es como la típica escopeta, ¿no? Normal, pero llega muy lejos, ¿vale? Y tiene relativamente poco daño. Ahora bien, lo interesante sería que esta escopeta, aparte de ser semi-automática o lo que tú quieras, tuviese mucho menos alcance, pero tuviese mucho más daño. Y es aquí donde está lo interesante, porque a día de hoy no hay ninguna escopeta que te outplayé de un escopetazo y te parte el pecho, ¿vale? Todo el mundo está deseando volver a lo típico, te meto un escopetazo de 170, cambio rápido al subfusil, te hago el combo y te termino matando. Eso a día de hoy sabemos que no es posible, porque las escopetas meten, repito, muy poco daño. Esta se cree que, como digo, va a ser automática, con bastantes balas, pero que sin embargo va a tener muy poco alcance y tenga mucho daño. No se han filtrado números, no se sabe mucho más de ella, pero sí que es cierto que yo tengo un par de imágenes aquí, como quedaría en mano, ¿de acuerdo? Tenemos aquí al señor este experto, pues yo qué sé, pues nota, la coge y no sé, es que me da la sensación, gente, de que va a ser una escopeta realmente de muy corta distancia, ¿vale? Que va a terminar rompiendo cosas y que nos va a partir el pecho a todos, ¿de acuerdo? De hecho esto, gente, volviendo un poquito ya al tema este de la granada, mientras yo sigo jugando aquí. Es que soy gigante ahora mismo, boludo, es que esto es increíble, me encanta, me encanta, me encanta. Lo dicho, gente, sigamos hablando un poco del misil este nuevo y de la granada y todo eso, porque tiene pinta de que se va a liar partísima, ¿vale? Por cierto, la pistola esta de rayos funciona con todo, no solamente con las cositas estas que he puesto aquí, ¿vale? O sea, es que esto es maravilloso, esto para jugar, gente, algún día jugaremos con suscriptores, sin duda. Eh, movida de la granada esta rara. Creo que va a ser parte del evento de la temporada número 10, de igual forma que ya pasó en su día... Madre mía, esto está todo bugueado aquí. De igual forma que pasó en su día con el volcán que se filtró y todo eso, ¿no? Bueno, descarto yo que quizás vuelvan a cometer el mismo error de que bugueando el modo patio, por así decirlo, el modo este de las islas que luego te vas a la isla principal del Fortnite, se llegase a ver parte del evento. Dudo yo que cometen el mismo fallo. ¿Os acordáis de aquel vídeo que hice yo con el tema del volcán y todo eso? Que se veía la erupción y tal. Pues sí, pues eso dudo que suceda, ¿vale? Así que lo único que nos queda básicamente es esperar. Pinta muy gordo y yo solamente tengo una cosa que decir. Hay un monstruo suelto por el mapa que está rompiendo todas las casas que pisa, ¿de acuerdo? De hecho, en este parche ha roto parte de Balsabotín. Este bicho, de alguna forma, tendrá que espelechar para que no siga rompiendo el mapa. Lo mismo, la granada acaba con el bicho, pero acaba también con el mapa del Fortnite. Y nos tenemos que ir a un sitio completamente nuevo o a este mismo mapa, pero modificado. Así que, bueno, yo los datos los dejo por ahí, gente. Disfrutar, espero que os lo hayáis pasado muy bien con el audio. Espero que nos hayáis quedado sordos. Suscribiros si no lo estáis porque esto es un canal pequeño. Y hacer caso que necesito toda vuestra ayuda es poca, todo lo que me deis, básicamente. Así que dármelo todo. Y, bueno, que si queréis poner el código TALENT-CRAZY en la tienda del Fortnite, pa'lante, ¿de acuerdo? Hasta mañana, campeones. Una pedazo de actualización, bastante contento. Y hasta luego, genios.